Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, lo que hasta ahora eran solamente rumores, ahora se hizo de manera oficial porque el finlandés Kimi Reikkonen se retira de la Fórmula 1 definitivamente a finales de esta actual temporada 2021 y bueno, como sabemos el corredor finés va a cumplir el próximo mes de octubre 42 años de edad y el campeón mundial de la temporada 2007 es el piloto que más competencias ha disputado en la historia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Kimi Reikkonen anunció que esta temporada 2021 va a terminar con su trayectoria la Fórmula 1 la más larga que ningún corredor haya tenido en toda la historia a punto de cumplir la edad de 42 años, todo apunta que el campeón mundial finlandés será sustituido por su compatriota Valtteri Bottas para la temporada siguiente hasta teniendo 343 participaciones figuró, estuvo figurando el nombre de Kimi Reikkonen en las inscripciones oficiales de cada Gran Premio Fórmula 1 si se cumple el calendario previsto para 2021, el piloto finés habrá competido en 352 competencias un récord que ya ostenta como el corredor con más competencias disputadas en la historia bueno, la trayectoria de Iceman en Fórmula 1 tuvo todo tipo de fases, en la que cosechó 41 triunfos no, en la que cosechó 21 triunfos, 18 pole position, 46 vueltas rápidas y posee más de 100 trofeos en especial los dos subcampeonatos de 2003 y 2005 y el título de campeón mundial de 2007 el último de Scudri a Ferrari hasta ahora, bueno bueno, hasta aquí está mi última temporada de Fórmula 1 es una decisión que tomé el invierno pasado, no fue fácil pero es momento para cosas nuevas, quiero agradecer a mi familia todos mis equipos y a todo el mundo involucrado en mi trayectoria especialmente a los aficionados, la F1 se acaba para mi pero hay muchas cosas en la vida para disfrutar, ya nos veremos, Kimi bueno, eso se dijo a través de un comunicado como sabemos, el piloto finlandés entró a la Fórmula 1 cuatro lustros atrás de la mano de la escudería Sauber para luego dar el salto a McLaren, donde plantó cara al mismísimo Michael Schumacher y posteriormente al español Fernando Alonso la velocidad pura del finlandés y la buena maquinaria de walking hicieron un combo que parecía imposible que no se llevara a ningún campeonato irónicamente su único campeonato mundial en 2007 de la manera más inesperada posible, un único punto sobre la dupla de la escudería McLaren y la última carrera por centros inexplicables errores de la escudería inglesa bueno, apenas dos años más tarde, Reikonen decidió irse de la Fórmula 1 y probar todo tipo de vehículos de carrera desde el WRC hasta NASCAR para volver de manera inesperada en 2012 con el ambicioso proyecto Lotus, lo cual ahora es Alpine el finlandés regresó a la categoría reina con la misma esencia con la que se fue y con el mismo talento, ambas quedaron con su victoria en Abu Dhabi en 2012 Australia en 2014, o sea 2013 el rendimiento de Iceman cayó notablemente no obstante en su regreso al equipo domicilado Maranelo o sea Scuderia Ferrari en 2014 fue triplicado a puntos por Fernando Alonso y a los cuatro años restantes vestido rojo ahora como compañero del alemán Sebastián Fetel nunca rival para el corredor germano bueno, de hecho estos cinco años apenas pudo ganar una carrera en Estados Unidos en su última temporada con Scuderia Ferrari en 2018 la pasión por las carreras nunca ha decaído para Reikonen que inició a sus dos hijos en el mundo de las competencias cuando Charles Leclerc le robó su asiento en Scuderia Ferrari en 2019 decidió regresar el equipo Sauber lo que ahora es Alfa Romeo para continuar en la Fórmula 1 ahora a punto de cumplir 42 años de edad y sin nada que demostrar en la máxima categoría todo indica que Valtteri Bottas va a ocupar su asiento desde el año siguiente donde Reikonen pondrá punto y final a su trayectoria a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao